Música Nosotros empezamos haciendo el acuerdo de convivencia en el aula con los profesores y teníamos que ir leyendo los artículos y al mismo tiempo diciendo si queríamos cambiarlo o no y si los alumnos querían poner algo que no se debía, estaban los profesores para orientarlo para dar una ayuda, por lo menos si querían usar short, pollera y todo eso le decían que no porque en un momento se iban a estar peleando todo por cómo venía ¿Alguna reforma que te acuerdas que hayas hecho? ¿Se acuerdan? Que había que cantar las canciones patria y la canción a la bandera se cantaba cuando estaba el profesor de música acompañada por la guitarra porque el año pasado nadie cantaba en un momento porque cantábamos todos los días con el grabador y al estar cantando con el profesor todos agarraban, cantaba más gente y los días que no venía el profesor se izaba en silencio lo tratamos con los docentes y alumnos en el aula luego se llevó a votación según los códigos que habíamos reformado no reformamos muchos y se llevó a votación donde participaron los padres de los alumnos la comunidad en general y de acuerdo a las votaciones se fue haciendo el nuevo código de convivencia que no fue muy reformado pero se reformaron algunas cosas ¿por qué creen que le llamamos acuerdo? porque es un acuerdo entre todos los... ¿y quiénes lo respeten? los alumnos los alumnos, los padres, los directivos los directivos, los padres y los profesores vinieron la mayoría del barrio incluidos los padres de los alumnos los vecinos que querían asistir y todo fue a votación ¿cómo se votaba? levantando la mano levantando la mano o sea un voto por persona por mayoría, claro y se acordaba por mayoría a la tarde es como que se nota más la convivencia porque a la mañana, cuando vos venías a la mañana como que son todos grupos separados cada uno está con ese grupo y a la tarde como que somos menos nos juntamos más somos actividades más juntas que a la mañana lo que pasa es que a la tarde somos más grandes los que venimos a la mañana son chiquitos y es distinto a la convivencia nosotros entre grandes por ahí nos ponemos en el patio tomamos mate charlamos con los profesores si tenemos algún problema personal lo hablamos con ellos y siempre algún consejo nos escuchan es distinto y en la mañana es la convivencia como se espera más más como ustedes lo que ustedes ven chicos no, no, no más desordenados son más chicos a veces podemos salir y después a veces se pelean ¿y qué pasa cuando se pelean? nos retan no eso es lo que pasa y se va para que lo retamos pero ¿cómo lo retamos? ¿qué hacemos? no hablan ¿eh? no hablan ¿le hablamos? ¿qué le decimos? que nos portemos bien que ya somos grandes y después si te manda otra macana te hacen firmar ¿y qué hacés en esa firma? ¿para qué la firma esa? ¿qué hacés en lo que hablábamos recién? un acta de acuerdo ¿para qué? para que no te mande otra macana ¿y qué es lo que firman? un acta de acuerdo un acta de acuerdo ahí salió el nombre bien ¿y con los profes cómo se llevan? bien ¿y charlan por ahí con los profes o no? con algunos con algunos sí ¿y hay que charlan? con casi algunos más que otros ¿eh? ¿la verdad hay que charlan? cualquier cosa cualquier cosa lo distraemos ¿y con Rolando? con Rolando siempre hablan de fantasmas no sé qué con Rolando hablamos más siempre de cualquier cosa ¿qué te dice Rolando Kevin? ¿qué te dice Rolando? le preguntamos cómo le fue el fin de semana una cantidad de cosas y se le pasa la broma ¿y tienen docentes con los que tienen más confianza para plantear algún problema por ejemplo? sí con Rolando y Azucena nosotros del tercero de Leja con César con César con César ¿y ustedes chicas? con César también con César ¿lau? no sé con César pero con todos podés confiar son todos más que profesores son como amistades también que tenés en una escuela podés confiar podés hablar si te pasa algo sabés que ellos te ayudan eso nosotros del tercero de Leja lo sabemos y contamos siempre con eso la convencia entre los profes es buena es muy buena tenemos es chico el grupo de docentes que se encuentra también los profes que dan a la mañana son los que dan a la tarde así que medio que nos conocemos entre todos tenemos una rectora tenemos secretaria asesora pedagógica un solo tutor bueno María Emilia tiene unas horas de tutoría a la tarde y después vienen dos preceptoras somos pocos los que estamos adentro sería en la sala de preceptoría y dirección pero no más que bien nos llevamos los profes siempre festejamos el día del profesor el día del maestro por ahí hacemos actividades creo mirá el fin de semana tuvieron las chicas de cuarto juntando fondos para un bingo en un bingo para un viaje a Rosario y siempre los profes están acompañando vienen nos turnamos el sábado estuve yo haciendo pizza con los chicos de sexto y también vinieron otros profes por ahí es común para nosotros para los docentes venir un sábado y un domingo a la escuela porque siempre hacemos eventos con los chicos o por ahí nos encontramos a la tarde en actividades como el CAJ educación física creo que tenemos una buena relación con los chicos también por ahí nosotros los llamamos para hacer actividades extra y ellos no tienen ningún problema en quedarse creo que la semana pasada estuvimos con Laura haciendo un horno de barro ahí y ella se quedó sin ningún compromiso y otros chicos más bueno María Emilia también Ale siempre nos estamos acompañando y ayudando para que las actividades no se nos hagan tan pesadas y venimos uno o dos por eso creo que es bueno el trabajo en equipo que terminamos haciendo también la relación tenemos una sola ordenanza que es María y la relación con María también es muy buena para nosotros acá bueno Ale nos hace siempre sentir eso que somos todos iguales por ahí hasta los chicos bueno ellos los más grandes no pero los más chiquitos le preguntamos que qué función tenemos cada uno y siempre nos dicen no son las que siempre hablan con nosotros pero ni ellos por ahí saben que María Emilia es la asesora pedagógica que yo la preceptora porque tienen confianza más o menos en todo lo mismo a Ale por ahí ustedes recién la vieron que atiende hasta el kiosco y es la rectora no es común que en una escuela una rectora de la tienda del kiosco pero para nosotros sí porque siempre estamos haciendo todas las actividades juntos y bueno y la relación con los chicos también creo que ellos se sienten cómodos acá por ahí recién nos pasó tercer año que no quieren que le adelante las horas porque quieren estar acá adentro porque no se quieren ir porque tenés que hacer acuerdo de que bueno te adelantamos la hora pero después armarnos la canchita para que jueguemos un rato al fútbol tenis es esa la relación que tenemos con los alumnos y es precisamente por eso que por ahí los chicos prefieren quedarse dentro del establecimiento y no afuera eso demuestra cómo es la convivencia y cómo es la convivencia entre ellos y nosotros y bueno cómo nos llevamos igualmente el grupo de profes se lleva muy bien y eso se ve en la cantidad de proyectos que tiene el establecimiento ¿sí? hacemos numerosos proyectos tanto en el turno tarde como en el turno mañana y todos se llevan a cabo y es con la participación de todos los docentes desde viajes, salidas, campamentos también está bueno decir que bueno de lejos hay muchos que somos madres o tenemos hijos por ahí otras actividades que no sé nosotros por ahí no podemos venir a todas las horas o tenemos que faltar por equis motivos y acá nos comprenden nos ayudan por ahí si no venimos a un examen nos dan trabajos prácticos cosas así como para porque saben que aparte de la escuela tenemos otras actividades también